Quiero una noche de esas locas Ya no estamos en edad de quedarnos con las ganas Te delata la mirada, te lo tengo que advertir No te vas a arrepentir, no lo quiero presumir Me hago cargo de tu cuerpo si me das el sí Vas a volverte atrevida, dejar de ser la inofensiva Párate de la culpa, fue mía, que nos gustemos los dos Tú me volviste atrevida, cambiaste mi filosofía Nuestro amor a primera risa fue lo que me enloqueció Quiero una noche de esas locas, verte en poca ropa Descontrolarnos por las ganas que tenemos Y besar tu boca, hacerlo incorrecto Y descontrolarnos por las ganas que tenemos Lo que empezó jugando, terminó gustando Las caricias entre la noche de copas Provocó que arriesgáramos los dos Terminar estando juntos Totalmente obsesionado en un vicio con tu honor Vas a volverte atrevida, dejar de ser la inofensiva Párate de la culpa, fue mía, que nos gustemos los dos Tú me volviste atrevida, cambiaste mi filosofía Nuestro amor a primera risa fue lo que me enloqueció Quiero una noche de esas locas, verte en poca ropa Descontrolarnos por las ganas que tenemos Y besar tu boca, hacerlo incorrecto Y descontrolarnos por las ganas que tenemos No dijo su nombre Y me pasó mal su celular Tiene otro hombre Pero eso a mí me da igual Si la ves, dile que La he venido a buscar Si la ves, la reconoces Cuando se pone a bailar Cuando ella toma de más Cuando se pone a bailar No hay igual Vuelve loco a los demás La verás No hay igual Acaríciame despacio Hasta que salga el sol Y más Quiero verte en acción Y más Es que yo quiero más Y más Y más Quiero besos en todos lados Dejemos que todo fluya Que te mire en un show privado Entre mi boca y la tuya Cuando se pone a bailar Cuando ella toma de más Cuando se pone a bailar No hay igual Vuelve loco a los demás Ya verás No hay igual Si la ves Dile que La he venido a buscar Si la ves La reconoces Cuando se pone a bailar Cuando ella toma de más Cuando se pone a bailar No hay igual Vuelve loco a los demás La verás No hay igual Acaríciame despacio Hasta que salga el sol Y más Quiero verte en acción Y más Es que yo quiero más Y más Y más Quiero besos en todos lados Dejemos que todo fluya Que te mire en un show privado Entre mi boca y la tuya Cuando se pone a bailar Cuando se pone a bailar Cuando ella toma de más Cuando se pone a bailar No hay igual Vuelve loco a los demás Ya verás No hay igual Vuelve loco a los demás No hay De fiesta Tú te pones loquita de noche Te gusta salir con amigas Brindes vasitos arriba Tú te pones loquita mamita Baila nena con Marama Estoy ansioso por estar solos Tú y yo Mientras te invito a una copa Y dijimos que hablamos Y en verdad nos tentamos Si tú te acercas con esa boquita Perderé el respeto que se necesita Bailecito sensual Sabes que esto va a terminar mal Tú y yo fuera de control Yo y tu cuerpo seductor Haciendo que estás muy linda Como sueles estar Tú te pones loquita de noche Te gusta salir con amigas Brindes vasitos arriba Y tú te pones loquita mamita Tú te pones loquita de noche Te gusta salir con amigas Brindes vasitos arriba Y tú te pones loquita mamita Estoy ansioso por estar solos Tú y yo Mientras te invito a una copa Y dijimos que hablamos Y en verdad nos tentamos Si tú te acercas con esa boquita Perderé el respeto que se necesita Bailecito sensual Sabes que esto va a terminar mal Tú y yo fuera de control Yo y tu cuerpo seductor Haciendo que estás muy linda Como sueles estar Te pones loquita de noche Te gusta salir con amigas Brindes vasitos arriba Y tú te pones loquita mamita Te pones loquita de noche Te gusta salir con amigas Brindes vasitos arriba Y tú te pones loquita mamita Baila nena con Marama Se la pasa tomando sol para lucir morena Muy bonita y delicada Ella en su reposera Nena los cinco sentidos a mi se me alteran Te prometo estar de fiesta hasta que amanezcan Yo te propongo Esta noche olvidarnos de todo Tu cintura me provoca el boroto Tu capricho de bailar Y dejarte llevar Se la pasa tomando sol para lucir morena Muy bonita y delicada Ella en su reposera Nena los cinco sentidos a mi se me alteran Te prometo estar de fiesta hasta que amanezcan Entre nosotros hay roces Sé que tú no me conoces Pero al final de la noche Sonreirás con mi nombre Nena linda vente pa'ca Esto ya no es casualidad Las miradas quieren contar Todo lo que quieren actuar Yo te propongo Esta noche olvidarnos de todo Tu cintura me provoca el boroto Tu capricho de bailar Y dejarte llevar Yo te propongo Esta noche olvidarnos de todo Tu cintura me provoca el boroto Tu capricho de bailar Y dejarte llevar Báilale ya con Maravá Somos dos desconocidos Que se quieren conocer muy bien Te lo digo ya y te vi recién Enamoras a quienes te ven Preguntemos nuestros cuerpos Para ver qué tal nos va Para confirmar si es cierto Tu figura tan sensual Es que ya me has vuelto loco Yo sé que te encanta alborotar Nena Nena yo quiero conocer ser caballero Deja que pase pues que pase lo que tenga que pasar Nena yo quiero conocer ser caballero Deja que pase pues que pase lo que tenga que pasar Tienes experiencia en el amor y prefieres lapsos sin control Todo casual, nada ideal, medio eventual, casi ilegal Me encanta como es que tu bailas y tus movimientos me atrapan Si te robo un beso, reconoce silencio, no te enojes solamente fue un intento Es que ya me has vuelto loco, yo sé que te encanta alborotar Nena, yo quiero conocer ser caballero, deja que pase, pues que pase lo que tenga que pasar Nena, yo quiero conocer ser caballero, deja que pase, pues que pase lo que tenga que pasar Nena, yo quiero conocer ser caballero, deja que pase, pues que pase lo que tenga que pasar Nena, yo quiero conocer ser caballero, deja que pase, pues que pase lo que tenga que pasar Báilale, nena, con mamá Defermiza relación de verdad la que llevamos No sé cómo es que aguantamos, no sé cómo nos cansamos Se repite lo de ayer, anteayer y el mes pasado Odio cómo nos tratamos, ni siquiera nos miramos Yo te quiero, pero te juro que a ninguno de los dos Nos hace bien estar enfermos por amor Porque te quiero, me despido y digo adiós Yo te quiero, pero te juro que a ninguno de los dos Nos hace bien estar enfermos por amor Porque te quiero, me despido y digo adiós No miremos hacia atrás, enfrentemos lo que viene La rutina nos humilló, ya no existe el tú y yo Sabes que voy a extrañar la ternura de tus besos Preferí pelear contigo, aunque a veces sin motivo Hoy, creo que es momento de decirle adiós A esto que nos hace tanto mal, esto que nos hizo tanto bien Yo te quiero, pero te juro que a ninguno de los dos Nos hace bien estar enfermos por amor Porque te quiero, me despido y digo adiós Yo te quiero, pero te juro que a ninguno de los dos Nos hace bien estar enfermos por amor Porque te quiero, me despido y digo adiós Yo te quiero, pero te juro que a ninguno de los dos Nos hace bien estar enfermos por amor Porque te quiero, me despido y digo adiós Yo te quiero, pero te juro que a ninguno de los dos Nos hace bien estar enfermos por amor Porque te quiero, me despido y digo adiós Que lindo que te queda ese luz bronceado El chocito cortito de más Si tú me bailas así yo me muero de amor Tú no pares por favor Y nos mirábamos con ganas por eso me acerqué Mejor que yo la acompañara Y bailamos apretadito toda la noche Calorcito de verano toda la noche Un bronceado sexy que me enciende Libera tu cuerpo conmigo, se entiende Basta ya de hacer desear Ven aquí admítelo Que tú quieres conmigo, yo quiero contigo Y pasaremos juntos hoy Que lindo que te queda ese luz bronceado El chocito cortito de más Si tú me bailas así yo me muero de amor Tú no pares por favor Que lindo que te queda ese luz bronceado El chocito cortito de más Si tú me bailas así yo me muero de amor Tú no pares por favor Y nos mirábamos con ganas por eso me acerqué Mejor que yo la acompañara Y bailamos apretadito toda la noche Calorcito de verano toda la noche Un bronceado sexy que me enciende Libera tu cuerpo conmigo, se entiende Basta ya de hacer desear Ven aquí admítelo Que tú quieres conmigo, yo quiero contigo Y pasaremos juntos hoy Que lindo que te queda ese luz bronceado El chocito cortito de más Si tú me bailas así yo me muero de amor Tú no pares por favor Que lindo que te queda ese luz bronceado El chocito cortito de más Si tú me bailas así yo me muero de amor Tú no pares por favor Báilame la con Báilame la con Báilame la con Hoy esperaré a que baje el sol Para hacer la invitación Sé que andas loquita por mí Una y otra vez Lo haremos derecho y al revés Hoy te besaré hasta los pies Quiero darte besos donde no se ve Voy a besarte y tocarte y amarte Eso voy a hacer una, una y otra vez Besarte y tocarte y amarte Eso voy a hacer una, una y otra vez Solo te pido aclaración entera Que no te quede ningún beso afuera Yo quiero estar toda la noche en vela Quiere que yo lo trate bien Quiere que yo lo trate bien Quiere que mis besos sean de él Pero lo que más le provoca Es que solo bailo para él Voy a besarte y tocarte y amarte Eso voy a hacer una, una y otra vez Besarte y tocarte y amarte Eso voy a hacer una, una y otra vez Ay, 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 eso voy a hacer una, una y otra vez Ay, ay, eso voy a hacer una, una y otra vez Hoy esperaré a que baje el sol Para hacer la invitación Sé que andas loquita por mí Una y otra vez Daremos derecho y al revés Hoy te besaré hasta los pies Quiero darte besos donde no se ve Voy a besarte y tocarte y amarte Eso voy a hacer una, una y otra vez Besarte y tocarte y amarte Eso voy a hacer una, una y otra vez Solo te pido que lares se me entera Que no te quede ningún beso afuera Yo quiero estar toda la noche en vela Quiero que yo lo trate bien Quiero que mis besos sean de él Pero lo que más le provoca Es que solo baile para él Voy a besarte y tocarte y amarte Eso voy a hacer una, una y otra vez Besarte y tocarte y amarte Eso voy a hacer una, una y otra vez Eso voy a hacer una, una y otra vez Eso voy a hacer una, una y otra vez Cuando entré y la vi Pude intuir Que era exactamente lo que yo buscaba Entonces la seguí Para conseguir Hablarle y poder al fin conquistarla Ella mira para otro lado Mientras me toma la mano Hay algo en su sonrisa Que me saca del lugar No esté por aquí Creo que es de otro país Lo que quieras yo te invito Porque la quiero conocer Pero ella se ríe y me dice Sí, no sé, tal vez Sí, yo me le acerqué Pero ella me frena y me dice Sí, no sé, tal vez Sí, sí, no sé, no sé Baila nena con Marama Marama Sensual latina Ya vámonos de aquí Que con esa cinturita No me puedo resistir Bailando pegado Bailando pegado Su cuerpo está on fire Si me das el sí Esto no lo sabe a nadie Porque la quiero conocer Pero ella se ríe y me dice Sí, no sé, tal vez Sí, yo me le acerqué Pero ella me frena y me dice Sí, no sé, tal vez Sí, no sé, no sé Baila nena con Mama Mama Chonky La quiero conocer Baila nena con No sé, también con Aquí Es norte No sé, también con Baila nena con No sé, también con Baila nena con Tenemos charlas hasta la madrugada Ella es santa, solo tiene la cara La conoce elegante, no principiante La tímida resultó apasionante Planifiquemos el reencuentro Y revivamos el momento Donde tú y yo pasamos bien y sin censura Pepepe, tú sabes el final del cuento Planifiquemos el reencuentro Y revivamos el momento Donde tú y yo pasamos bien y sin censura Pepepe, tú sabes el final del cuento Revivamos el momento en que el piloto automático No son mío por igual Donde tu cuerpo y el mío se volvieron fanáticos Fanáticos Tenemos charlas hasta la madrugada Ella es santa, solo tiene la cara La conoce elegante, no principiante La tímida resultó apasionante Planifiquemos el reencuentro Donde tú y yo pasamos bien y sin censura Pepepe, tú sabes el final del cuento Planifiquemos el reencuentro Y revivamos el momento Donde tú y yo pasamos bien y sin censura Pepepe, tú sabes el final del cuento Planifiquemos el reencuentro Y revivamos el momento Donde tú y yo pasamos bien y sin censura Pepepe, tú sabes el final del cuento Ya le gusta salir, caminar y seducir Vestir muy elegante, apasionante La he visto en la playa y le da curva a la malla Todo el mundo da vuelta pa' mirarla Me enteré de algo muy interesante Ahora entiendo por qué está tan provocante Hace poco que está soltera Y a todos altera Era tranquila pero ahora ya no Ella que vivía en pareja Ahora es una fiera Eras tranquila pero ahora ya no Solo quiere reír O olvidar de discutir O olvidar de discutir Pasar noches enteras Era tranquila pero ahora ya no Ella que vivía en pareja Ahora es una fiera Era tranquila pero ahora ya no Hace poco que está soltera Y a todos altera Era tranquila pero ahora ya no Ella que vivía en pareja Ella que vivía en pareja Ahora es una fiera Era tranquila pero ahora ya no Solo quiero tus besos Solamente eso Ese es el motivo de la charla La verdad te confieso Amor ya no quiero Disfrutar un poco y más nada Hola que cosa linda mirarte Si me dejas yo quiero mimarte Pero eso del amor es aparte Yo prefiero reírte a llorarte No, no, no enamorarnos No, no, divirtiéndonos La pasamos mejor Yo prefiero sin compromiso No, no, no enamorarnos No, no, divirtiéndonos La pasamos mejor Yo prefiero sin compromiso Solo quiero tus besos Solamente eso Ese es el motivo de la charla La verdad te confieso Amor ya no quiero Disfrutar un poco y más nada No quiero que te lo tomes a mal Pero yo quiero algo liberal Una vez cada tanto disfrutar Más de eso ya nos puede hacer mal No, no, enamorarnos No, no, divirtiéndonos La pasamos mejor Yo prefiero sin compromiso No, no, no enamorarnos No, no, divirtiéndonos No, no, la pasamos mejor Yo prefiero sin compromiso Solo quiero tus besos Solamente eso Ese es el motivo de la charla La verdad te confieso Amor ya no quiero Disfrutar un poco y más nada Rombae de fiesta Apagón Me enamoré de quien no pensaba Yo te creía buena y eras mala Siempre para ti la solución Solamente es pedir perdón Dices una cosa y haces otra Pero piensas que nadie lo nota Pero si te digo la verdad Sigue siendo mi debilidad Te amo y odio al mismo tiempo Sé de tus mentiras Pero aún así sigo casi sin reacción Amo tus caricias, tus besos Me ganas en eso Si estás enfrente Caigo en tentación Otra oportunidad me pides Juras no vas a fallar Lo que dices no lo mides O te es fácil de olvidar Lo que hablas no coincide Con tu forma de actuar Aquel tonto enamorado Condenado a perdonar Baila en el acón Mamá Me enamoré de quien no pensaba Yo te creía buena y eras mala Siempre para ti la solución Solamente es pedir perdón Dices una cosa y haces otra Pero piensas que nadie lo nota Pero si te digo la verdad Sigue siendo mi debilidad Te amo y odio al mismo tiempo Sé de tus mentiras Pero aún así sigo casi sin reacción Amo tus caricias, tus besos Me ganas en eso Si estás enfrente Caigo en tentación Otra oportunidad me pides Juras no vas a fallar Lo que dices no lo mides O te es fácil de olvidar Lo que hablas no coincide Con tu forma de actuar Aquel tonto enamorado Condenado a perdonar Baila en el acón Mamá Tú y yo, nena, nivel 100 Quiero pasarla bien Una noche contigo Cintura de 10 Y pasarla muy bien Sin que nos puedan ver Una noche contigo Cintura de 10 Baila en el acón Áraba Verba Solo déjate llevar Tú te vistes peligrosa Linda y ajustada Tú no pierdes el encanto Por bailar actualizada De fiesta en la playa De un beso me calla Un poco atrevida Pero a mí me encanta Yo invito los tragos Levanten los brazos Que no paren Que acabamos de empezar Tú y yo, nena, nivel 100 Quiero pasarla bien Una noche contigo Cintura de 10 Y pasarla muy bien Sin que nos puedan ver Una noche contigo Cintura de 10 Tú y yo, nena, nivel 100 Quiero pasarla bien Quiero pasarla bien Una noche contigo Cintura de 10 Y pasarla muy bien Sin que nos puedan ver Una noche contigo Cintura de 10 Baila, nena, nivel 100 Para más Pero bajas Solo déjate llevar Tú te vistes peligrosa Linda y ajustada Tú no pierdes el encanto Por bailar actualizada De fiesta en la playa De un beso me calla Un poco atrevida Pero a mí me encanta Yo invito los tragos Levanten los brazos Quiero para que acabamos de empezar Tú y yo, nena, nivel 100 Quiero pasarla bien Una noche contigo Cintura de 10 Y pasarla muy bien Sin que nos puedan ver Una noche contigo Cintura de 10 Tú y yo, nena, nivel 100 Quiero pasarla bien Una noche contigo Cintura de 10 Y pasarla muy bien Sin que nos puedan ver Una noche contigo Cintura de 10 Entender que no sos para mí Me ha costado pero es así Es que una y otra vez Intentamos para qué Si nuestro destino No es aquí Quiero Dejar de hablar Y no puedo A veces me desespero Siempre que intento creerte Te burlas y mientes de nuevo Quiero Dejar de hablar Y no puedo A veces me desespero Siempre que intento creerte Te burlas y mientes de nuevo Si me hablas No resisto al contestar Aunque sabemos Que a los dos Que a los dos nos hace mal Combinamos el amor Con pasión y obsesión Y nos cuesta ir sin regresar Quiero Quiero Dejar de hablar Y no puedo A veces me desespero Siempre que intento creerte Te burlas y mientes de nuevo Quiero Dejar de hablar Y no puedo A veces me desespero Siempre que intento creerte Te burlas y mientes de nuevo Entender que no sos para mí Para mí Me ha costado Me ha costado Pero es así Es así Es que una y otra vez Intentamos para qué Si nuestro destino No es aquí Quiero Dejar de hablar Y no puedo A veces me desespero Siempre que intento creerte Te burlas y mientes de nuevo Quiero Dejar de hablar Y no puedo A veces me desespero Siempre que intento creerte Te burlas y mientes de nuevo Quiero Dejar de hablar Y no puedo A veces me desespero Siempre que intento creerte Te burlas y mientes de nuevo Quiero Dejar de hablar Y no puedo A veces me desespero Intento creerte Y mientes de nuevo Báil de la Jó ¡Vamos! Abrazame Si algo sale mal Pues aquí estaré Tranquila Tus problemas Son míos también Si lo necesitas Lárgate a llorar Que te cuidaré Rombay De fiesta De fiesta Sigo recordando el día Que te conocí Tú no me mirabas De hecho me ignorabas Es que todavía amor Ya no querías más sufrir Tu corazón roto Me necesitaba Y abrázame Si algo sale mal Pues aquí estaré Tranquila Tus problemas Son míos también Si lo necesitas Lárgate a llorar Que te cuidaré Y abrázame Si algo sale mal Pues aquí estaré Tranquila Tus problemas Son míos también Si lo necesitas Lárgate a llorar Que te cuidaré Rombay De fiesta De fiesta No te sientas sola Porque aquí estoy Para ti Tenemos la suerte De abrazarnos fuerte Sufrir En silencio Y no tiene que ser así Cuéntame ¿Qué sientes? Amo Protegerte Y abrázame Si algo sale mal Pues aquí estaré Tranquila Tus problemas Son míos también Si lo necesitas Lárgate a llorar Que te cuidaré Y abrázame Si algo sale mal Pues aquí estaré Tranquila Tus problemas Son míos también Si lo necesitas Lárgate a llorar Que te cuidaré Y abrázame Si algo sale mal Pues aquí estaré Tranquila Tus problemas Son míos también Si lo necesitas Lárgate a llorar Que te cuidaré Tal vez Ya lo nuestro No sea solo piel Tal vez me doy cuenta Que quiero ser fiel Las noches de frío Pásalas contigo Y amanecerá tus pies Báilame la con Mama A veces me pongo celoso Y la verdad No somos tal Estoy deseando serlo todo Que estés acompañada Por favor Por favor No catalogues Como a todos iguales No todos nos comportamos Igual que los animales Abrazaste mi tristeza La sonrisa Intercambiamos Ya de entrada Nos gustábamos Puede ser Tal vez Ya lo nuestro No sea solo piel Tal vez me doy cuenta Que quiero ser fiel Las noches de frío Pásalas contigo Y amanecerá tus pies Tal vez Ya lo nuestro No sea solo piel Tal vez me doy cuenta Que quiero ser fiel Las noches de frío Pásalas contigo Y amanecerá tus pies Aunque sea complicado Igual quiero estar a tu lado Vernos tiempos ajustados Con amor acumulado Los amores a distancia Aumentan la pasión Los besos que se extrañan No tienen comparación Abrazaste mi tristeza La sonrisa Intercambiamos Ya de entrada Nos gustábamos Puede ser Que tal vez Ya lo nuestro Ya lo nuestro No sea solo piel Tal vez Me doy cuenta Que quiero ser fiel Las noches de frío Pásalas contigo Y amanecerá tus pies Sé que te hizo llorar Sé que te hizo llorar De eso no quieres hablar No la quiero lastimar Otra vez No Tal vez Ya lo nuestro No sea solo piel Tal vez me doy cuenta Que quiero ser fiel Las noches de frío Pásalas contigo Y amanecerá tus pies Yo también No sé si te quiero Esto para ti fue un juego Me pegaste fuerte Y todavía me duele Robay De fiesta Duele saber que para ti No fue tan importante Y que ya me tratas Como algo de antes Yo daba todo Por estar contigo Yo me moría Con tus besos De mentira Y yo sabía Que mentías Pero de todas formas Te creía Estabas ciego Por amor Estabas ciego Cuántas veces Prometí No hablarte más Y luego comenzaba Marcha atrás Siento que te vas Y no extrañas Yo no lo entiendo Yo también No sé si te quiero Esto para ti fue un juego Me pegaste fuerte Y todavía me duele Yo también No sé si te quiero Esto para ti fue un juego Me pegaste fuerte Y todavía me duele Duele saber que para ti No fue tan importante Y que ya me tratas Como algo de antes Yo daba todo Por estar contigo Yo me moría Con tus besos De mentira Y yo sabía Que mentías Pero de todas formas Pero de todas formas Te creía Estabas ciego Por amor Estabas ciego Cuántas veces Prometí No hablarte más Y luego comenzaba Marcha atrás Siento que te vas Y no extrañas Yo no lo entiendo Yo también No sé si te quiero Esto para ti fue un juego Me pegaste fuerte Y todavía me duele Yo también No sé si te quiero Esto para ti fue un juego Me pegaste fuerte Y todavía me duele Yo también No sé si te quiero Esto para ti fue un juego Me pegaste fuerte Y todavía me duele Esa es amor hecha de los ojos claros Me perdí en sus labios Ella es tan hermosa que me hace delirar Y la invito a bailar Yo te prometo serás especial Serás especial amor Vamos a pasarla bien Sonrisita linda que alborota Quiero acercarme a tu boca Vamos a pasarla bien Sonrisita linda que alborota Quiero acercarme a tu boca Eres tan bonita Dulce muñequita Como estás solita Yo te vengo a acompañar Disculpa si me pongo atrevido Será como te mueves si me hablas al oído Es lo que más deseaba Tranquila amor De aquí no sale nada Baila negra con Maramá Cantamos juntos las canciones de amor Bailando pegados al compás Tú y yo Divirtiéndonos Divirtiéndonos Junquitos Acariciándonos Vamos a pasarla bien Sonrisita linda que alborota Quiero acercarme a tu boca Vamos a pasarla bien Vamos a pasarla bien Sonrisita linda que alborota Quiero acercarme a tu boca En mi cama Entre sábanas blancas Llegaremos juntos a un lugar mejor Sin palabras No hace falta charlar Nafraguemos juntos En mi habitación En mi habitación Oh, oh, oh Eh, eh Vamos a pasarla bien Sonrisita linda que alborota Quiero acercarme a tu boca Vamos a pasarla bien Sonrisita linda que alborota Quiero acercarme a tu boca Se siente bien cada vez Cuando tú estás aquí a mi lado Detenemos el tiempo esta vez Oh, yeah Me acerqué Toma una Coca-Cola Y sentate a mi lado El tiempo se detiene otra vez Puedo sentir lo que sientes Y puedo vivir sin miedo a ver Vive por siempre Siente el sabor al verme Te ves al libre y disfrutar Ya nadie puede Detener lo que sientes Siente el sabor al verme acá Se siente bien si nos encontramos a la orilla saltando Toma otra Coca-Cola y ya nadar Eh, eh, eh Mi amor Siempre hay una canción cuando estás a mi lado Es más fácil de cantar Puedo sentir lo que sientes y puedo vivir sin miedo a ver Vive por siempre Siente el sabor al verme Te ves al libre y disfrutar Ya nadie puede Detener lo que sientes Siente el sabor al verme acá Mi instinto será la guía Estrellas se alinearán Todos los momentos simples de mi nueva vida Y yo sé que sientes Si lo sientes Tú y yo por siempre Para siempre Libérate si sientes Si lo sientes Real es para siempre Vive por siempre Siente el sabor al verme Te ves al libre y disfrutar Ya nadie puede Detener lo que sientes Siente el sabor al verme acá Rombay Rombay Tiqui-tiqui-tiqui T 코quilla Trajenta T T T T T T T T T Rivera T Gracias por ver el video